El brote del coronavirus en el interior de nuestro país, en mucho hemos hablado del interior de la provincia de Córdoba, cómo se ha complicado la situación por distintos motivos, cómo ha surgido el brote del coronavirus, pero también la provincia de Jujuy, hoy por hoy es una de las más afectadas, sacando Chaco, por supuesto, que lo ha sido durante toda la pandemia, en el día de ayer con 120 nuevos casos, con 4 fallecidos, lo que le hace a la provincia de Jujuy, por decisión del COE y del gobierno, regresar a una cuarentena estricta. Ni más ni menos a fase 1. Sí, y están advirtiendo también la posibilidad de un colapso en... Claro, para que eso no suceda, intentan volver y restringir absolutamente esta situación. El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, en el día de ayer confirmaba este retorno a fase 1 y cuarentena estricta. Bueno, en un ratito lo vamos a escuchar, mientras vamos a darle la bienvenida para conversar sobre este tema, a Santiago Ceilán, que es secretario del Interior de Sion, jujeño. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Muchísimas gracias por llamarnos. Bueno, agradecerles la entrevista a la distancia. Sí, como ustedes comentaban, la situación es muy difícil en la provincia de Jujuy, es muy complicada. Nosotros, como sindicato de municipales, el Sion Jujuy está encabezado por el perro Santillán, tuvimos conocimiento de los números que la provincia publicó el día domingo, y ahí vimos que había números que estaban realmente mal, y que no condecían con la situación sanitaria de la provincia. Y la provincia, ese día domingo, que fue posterior a que el decreto presidencial de Alberto Fernández estableciera más restricciones, la provincia no acató esas restricciones y mantuvo un sistema que ha implementado Gerardo Morales, de zonas amarillas y rojas, que lamentablemente no funcionó en ningún lugar del mundo a donde se aplicó. Pero como nosotros no teníamos la idoneidad científica al ser un sindicato de municipales, nos pusimos en principio a hacer algunos cálculos y luego consultamos a infectólogos locales como Carlos Remondegui, y yo me puse en contacto con Jorge Aliaga, que es exdecano de la Facultad de Sactas de la Universidad Nacional de Jujuy, y que trabaja ahora actualmente en el equipo de técnicos infectólogos de Axel Kicillof. Y es físico, él es doctor en física, y lo que está haciendo son las curvas de duplicación de casos fundamentalmente y todos los análisis para todas las provincias. Cuando le explicamos, bueno, que teníamos una situación, nosotros consideramos la tasa de duplicación que plantea Jorge Aliaga, que se duplican los casos cada nueve días, en algunos casos, en el caso del boletín, el del decreto presidencial del DNU del presidente Fernández, del día sábado, establecía una tasa de duplicación para Jujuy de siete días. ¿Qué quiere decir? Que si hoy tenemos mil casos, de acá a siete días va a haber dos mil, de acá a catorce días va a haber cuatro mil, o sea, se va duplicando la cifra con este índice. Este indicador es fundamental porque para que esté en buenos términos o en términos óptimos, el indicador tiene que ser una tasa de duplicación de quince días o más días. Santiago, sí. No, y ante estos números, y ante estos datos que ustedes tenían, ¿qué es lo que falló? ¿Qué es lo que no se hizo? Falló. Lo que pasó además era el número que tira la provincia de la cantidad de ocupación de camas críticas que estaban en el 80% el día domingo. O sea, estábamos a 30 camas de ocupar, de empezar el sistema de selección, de triaje, de guerra. O sea, si el 100% de ocupación se da, cualquier paciente crítico que llegue, sea por coronavirus o por un accidente de tránsito, por una neumonía simple, se muere. ¿Cuestionan las decisiones de Morales y del COE ante esa realidad que no se han actuado? Bueno, nosotros emitimos un documento que está corroborado científicamente con este especialista y con otro especialista que te acabo de nombrar, y dimos la alarma porque nadie en la provincia estaba hablando de eso. Nosotros tampoco éramos los idóneos, pero nos pusimos en contacto con la autoridad de la UNCU, con el Colegio Médico, para encender la alarma. Quizás había gente que sabía de esto, pero no se animaba a hablar. A partir de que planteamos que estábamos al borde del colapso si no se tomaban medidas de restricción total, ayer a la noche salió el gobernador Morales anunciando que volvíamos todos a fase 1 de cuarentena estricta. Lo otro grave es que hubo una subnotificación de muertos y de la ocupación de camas críticas a nivel nacional. Morales no estaba informando en tiempo y forma, o sea, uno puede entender que la notificación de casos y algunos temas se demore por la carga de datos, eso es razonable. Ahora, habían solo informado la ocupación de una cama de unidades críticas cuando en realidad eran 126 y estábamos a 100% de ocupación. Eso fue muy grave. Ahora, nosotros estamos viendo que el COE provincial, la provincia de Jujuy, ahora empezó a escuchar un poco más, pero realmente en estos meses las actitudes que ha tomado han sido realmente muy responsables. Incluso nosotros llegamos al nivel de plantear ayer, si en caso de que no se tomaran las medidas que por suerte tomó Morales a la noche, nosotros estábamos pensando en llamar a desconocer al COE provincial y acatar el decreto presidencial. A ese nivel de gravedad estábamos. Lo cual no quita que la provincia no siga en una situación muy grave, porque faltan médicos, o sea, hay un 30% del personal médico que está enfermo, y además el tema del coronavirus es que no es que cualquier médico puede atender una situación de urgencia. Esto también lo consultamos con jefes de terapia intensiva, tanto locales como en Jujuy, como a nivel nacional, y nos dicen que los especialistas en mantener soporte vital no son cualquier cosa, o sea, son técnicos médicos específicos y la provincia también carecía de eso. Lo otro que es gravísimo, que hoy día está pasando, es que no hay insumos en los hospitales y uno ve que todos los hospitales están pidiendo donaciones a la población. Y esto no solo es irresponsable porque no se tomaron los recaudos suficientes para proveer de insumos, sino que también es peligroso. ¿Por qué? Porque los insumos que la población puede acercar a un hospital no tienen la especificidad necesaria para, bueno, cuidar a los médicos y cuidar a los enfermeros, los que están en la primera línea. Esto está pasando en Jujuy hoy. El hospital Oscar Orías, de Libertador General San Martín, está en una campaña, y esto de público lo pueden ver en Facebook, que están haciendo campañas, tanto los médicos como la directora del hospital, pidiendo insumos, desde bolsas para cubrirse los zapatos hasta barbijos, mesitas, insumos básicos. Esto habla a la clara que el dinero que ha llegado acá, de Nación, no se sabe qué pasó con el dinero de Nación que llegó a la provincia para contemplar el gasto de estos recursos. Ahora estamos en fase 1 estricta. Tenemos el problema adicional. Yo recién a las 7 de la mañana recibo llamados de la Quiaca y los intendentes están mandando, están llamando a trabajar a tareas que no son esenciales y además en la Quiaca, imagínense, hoy en la Quiaca hacen unos 5, 10 grados bajo cero. O sea que los trabajadores, cuando se acercan al área de trabajo, tienen que estar juntos con otros trabajadores en un lugar cerrado porque hace mucho frío. Bueno, esto está pasando en la Quiaca. En la Quiaca está gobernada por Blas Gallardo, que es un intendente del peronismo, del kirchnerismo, pero tenemos este problema que más allá del color político, tanto Morales que es radical... Excede todo. Claro, va más allá de lo político. Hay mucha irresponsabilidad porque acá está en juego la vida, no es cuestión de partidos políticos. Tienen que acatar las restricciones, no convocar a trabajadores no esenciales porque están poniendo en riesgo de vida a la gente. Y la película que hoy estamos viendo con respecto a la notificación de casos, primero que hay una subnotificación. Jujuy ayer a la mañana tenía un solo muerto registrado en el sistema SISA, que es donde las provincias van cargando los datos y en rigor de verdad superan los 30 y cargó de golpe en una hora o dos horas cargó 24 fallecidos. Pero lo más grave era él la ocupación de camas de terapia intensiva donde solo habían cargado un enfermo crítico cuando eran en rigor 127 y estábamos al borde del colapso porque solamente... Hoy día en la provincia solamente hay 40 camas de unidad de terapia intensiva, no solamente para COVID, para cualquier tipo de atención que demanden. Bueno, Santiago, te agradecemos muchísimo. Santi, ¿qué pasó con querer llevar el fútbol? Es decir, era una provincia zona blanca, era una provincia que se jactaba de no tener casos, de manejarlo políticamente y sanitariamente. Las clases, ¿te acordás? Las clases también. Decir, si el fútbol quiere venir a Jujuy le abrimos las puertas a esta realidad. Hay una cuestión. Estamos en la época de la biopolítica. Eso está definido a nivel sociológico, ¿no? Entonces hay muchos políticos que siguen con el cassette y el disco rígido, digamos, anterior a la pandemia. Y hacen política entregando bolsones, entregando mercadería, haciendo planes que no funcionan pero quieren hacerse los innovadores. No hay lugar para el marketing ya, para el coaching. Hay cada vez en esta cuestión los que apelen solamente al coaching, sin agredir a los que hacen coaching. Pero en estos casos donde está en riesgo la vida humana, hay que tener argumentos razonables, fidedignos y implementar políticas que no estén reñidas con, digamos, dejar sin asistencia sanitaria a la gente. Acá lo que planteó Morales en el esquema este de zonas amarillas y zonas rojas no funcionó y bueno, hasta ayer lo planteaba. Esperemos que no lo vuelva a plantear. Acá Morales tuvo mucha presión de un sector de los comerciantes y los empresarios y abrió justo en el peor momento. Abrió, liberó la cuestión de las restricciones en el peor momento y cuando estábamos al principio de la pandemia que no había casos en la provincia, que no había casos en la región, cerró de manera muy drástica y después cuando estábamos en el primer la peor parte de la curva, abrió. Entonces, ahora nosotros tenemos 21 días por lo menos críticos. Morales ha llamado a restricciones durante 12 días. Esperemos que lo prorrogue porque la situación sigue siendo complicada y encima tenemos el agregado de que Morales no se está, no se ha tenido problemas políticos con el gobernador de Salta porque eventualmente en una situación donde falten camas, uno puede, la provincia debería recurrir a pedir camas o unidades de terapia intensiva, respiradores a Salta, pedir prestado, digamos, porque no se puede mandar, estamos en una situación donde no se va a poder derivar a los enfermos a Salta de coronavirus primero porque va a generar una cuestión social de rechazo. Esperemos que no se llegue a esa situación y que este regreso a fase 1 sea realmente positivo y que frene este brote de contagios allí en la provincia. Claro, para terminar. Sí, sí, termina. Te quería comentar que lo que debería haber es un equipo porque nosotros somos un sindicato de municipales que dimos la alarma. Ahora, acá tendría que haber un equipo de especialistas que no lo hay todavía, nosotros estamos sugiriendo eso, que hagan un contraste de la información que Morales está manejando. pero está el COE, está funcionando el COE, lo vemos. pero el COE provincial es político y se maneja de manera política y las decisiones la toman con criterios fundamentalmente políticos, no científicos, por eso tuvimos el descalabro de ahora y Morales lo que lamentablemente tiene es demasiada soberbia. Entonces, nosotros, lo que estamos planteando es que haya un grupo paralelo, técnico, no político, de especialistas donde un observatorio, un comité, lo que sea, la figura que sea, pero que a través de diferentes comunicados le vaya marcando pautas al gobierno en términos de contraste. Claro, lo que yo quería decir es que el COE debería estar haciendo esa función. La obligación de hacerlo, Claro, yo lo que te marco es que el COE debería estar haciendo esa función, vos marcás que no la hace, pero para eso se crea. No, el COE escondió datos. Bueno, para eso se hace. El COE de la provincia de Jujuy subnotificó a Nación, escondió datos, le escondió a la gente que estábamos al borde del corazo sanitario. Eso es una denuncia muy grave. Es grave lo que le digo. Pero por eso estoy diciendo públicamente, hicimos un documento, lo firmó Carlos Perro Santillán como sindicato de municipales. Nosotros no nos corresponde, somos un sindicato, pero quizás hay gente que está en condiciones de hablar, pero no se anima. No se anima por la razón que sea, ¿no? Pero acá nosotros tomamos la determinación de hablar, de ponernos a opinar sobre cuestiones que no nos corresponden. Primero chequeamos la información, chequeamos el método de análisis para no meter la pata porque esto no es joda. Disculpe la palabra. No, 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 si queda claro. Entonces, ahora lo que sí llamamos es que esto no puede volver a ocurrir. Si el COE de la provincia de Jujuy se maneja de manera irresponsable nuevamente, ¿quién tiene que dar la alarma? Y bueno, tiene un observatorio, un comité de científicos que funcione en paralelo al COE porque el COE sí tiene científicos, pero agachan la cabeza si... Claro, a eso iba Santiago, ¿no? Porque tenés que poner uno que controle quién debería estar haciendo esa función, parece como que vamos armando organismo tras organismo para controlar algo que debería estar controlado. El problema es, nosotros hoy día decimos, en Jujuy, ayer se tomaron las decisiones correctas, de verdad, porque llamaron a restricción total, pero deberían haberla llamado la semana pasada cuando ya tenían los números. Salió Fernández con un decreto de necesidad de urgencia el sábado diciendo que Jujuy vuelva a fase 1 porque ya tenía los datos, pero nosotros tuvimos que anunciar, mirá, te cuento algo, el lunes, ayer, nosotros nos pusimos, ayer y antes de ayer, el lunes, fundamentalmente, hablamos a Nación y le llegó la información a la jefatura de gabinete que nosotros estábamos mandando porque no tenían la información actualizada. Perfecto, Santiago. O sea, nosotros si no nos poníamos a informar, la verdad, Nación o no se enteraba o se complicaba y también hay especulación política acá. Bueno, eso es lo peor. Hay especulación por el lado de Nación también podría haber especulación y quizá decían, bueno, que Morales se estrelle, como son opositores, que Morales se choque contra la pared y después nosotros vamos a rescatarlo. Entonces nosotros no estamos especulando. Nos parecía que esta cuestión era de una gravedad importante. Al perro Santillán le pareció que era tan grave que tenía que dar la alarma para salvar vidas. Pero Santiago, Morales estuvo en videoconferencia en el momento de la exposición del presidente. Morales, Capitaniche, Carrera. Te vuelvo a decir, te vuelvo a repetir esto por la gravedad. El lunes había registrado en el sistema CISA a nivel nacional porque esto me lo dijo Jorge Aliaga, el que te digo que es especialista. Yo lo que te marco, pero simplemente porque vos me llevas a los datos que yo te entiendo cuál es la postura de ustedes, no estoy diciendo que eso no haya sucedido. Lo que digo en la relación política entre Morales y Alberto Fernández que parece ser que han estado por el mismo camino porque han estado permanentemente en contacto y compartieron la conferencia. Nosotros sabemos muy bien, es lo que tienen que demostrar, nos parece muy bien que estén juntos, pero vemos la realidad. Y ojo que hay, en todos los gobiernos lamentablemente tenés mercenarios, tenés tipos que tienen buena cabeza y apelan a la sensatez, pero también tenés gente que son mercenarios políticos y pueden traccionar para esto, para la especulación. Bueno, lo peor es que haya especulación política en el medio de la pandemia, eso sería lo peor como sociedad. Santiago, ojalá que mejore la situación en Jujuy, la vamos a seguir, vamos a mantener el contacto porque nos preocupa todo lo que sucede en el territorio argentino. Un fuerte abrazo. Sí, ojalá, sí, es momento de colaboración, digamos, solidaridad también, hay que, yo quiero reconocer a los trabajadores de la salud, hay que cuidarse más, respetar más la vida de los trabajadores de la salud y no exponer, que la gente tome más conciencia es también importante y nosotros estamos a disposición de parte de toda la comisión directiva del Sion Cucuy que encabeza el Perro Santillán, saludamos a toda la audiencia y nos ponemos a disposición de ustedes, muchísimas gracias por el tiempo, la extensión, bueno, y por las palabras, algunas palabras empleadas y si molestó le pido. No, por favor, está perfecto. Gracias.